Ya ha concluido la apuesta en valor. La apuesta en valor de la Puerta Califal con la ejecución del proyecto museográfico por lo que se ha llevado a cabo su acto de apertura. Un museo que viene a complementar la restauración que ya se llevó en su día de la Puerta Califal y que con un importe de 49.000 euros responde a su finalidad primordial. El presidente de la ciudad ha contestado a la portavoz del MDIC, Fátima Ahmed, que esta mañana cuestionaba la legalidad de una orden que según esta diputada se habría dado para que los vehículos del depósito de Benzú fuesen trasladados a un depósito que pertenece a una empresa privada. Ahmed habla de un posible ilícito y legal mientras que el presidente de la ciudad asegura que se trata de una actuación necesaria para desafectar la parcela y que además está sujeta a derecho. Lo único que existe es una orden de la Consejería de Medio Ambiente a la Consejería de Presidencia para que a partir de determinada fecha todos los vehículos fuesen trasladados a este depósito que es una empresa privada. Hasta ahora no se ha celebrado ningún contrato fuera o al margen de lo establecido en la ley. Solamente se ha mandado a un depósito particular un vehículo. Me parece que el precio concertado es en torno a los 47 euros al mes por este vehículo. El límite que establece la ley y nuestras bases de ejecución del presupuesto está en 500 euros. Luego ese vehículo puede tirarse allí hasta 10 meses sin haber sobrepasado los límites establecidos en la ley y en las bases de ejecución del presupuesto que son más restrictivos que los de la propia ley. El Pleno ha aprobado la propuesta de caballas para la creación de la Fundación de la Estación de Biología Marina de Ceuta, con objeto de poner en valor la riqueza biológica que atesora nuestro litoral y que está siendo ya objeto de estudio por la Universidad de Sevilla. La propuesta contó con una transaccional del consejero de Medio Ambiente que además destacó la labor que en este ámbito lleva desarrollando el diputado popular y doctor José Manuel Ávila. Yo creo que la Universidad de Sevilla está haciendo un trabajo muy importante a esta ciudad, muy importante a esta institución y muy importante a nuestro litoral Ceutí en cuanto a la difusión de nuestro medio marino. Lo importante es ponerlo en marcha y como compartimos plenamente la propuesta que usted hace, yo lo único que le voy a pedir, solamente una cosa que estoy seguro que va a aceptar, es que la propuesta consiste en iniciar los trámites para constituir la Fundación. Nada más. Este viernes comienza la temporada del Parque Marítimo del Mediterráneo que mantiene inalterable los precios de los dos últimos años. La temporada media se prolongará hasta el 31 de mayo y los abonos hasta el momento han alcanzado el millar, cifra que se espera superar de cara a la temporada estival. Bajo el título Geopolítica en un mundo globalizado, se han inaugurado esta tarde las decimocuartas jornadas de Geopolítica y Geoestrategia organizadas por el Centro Universitario UNED-CEUTA y la Comandancia General de la Ciudad. En jornadas anteriores hemos tratado temas monográficos, aquí vamos a ocuparnos de varias cosas. Se va a tratar de economía, se va a tratar de inmigración, se va a tratar de política y diplomacia y de los conflictos actualmente en marcha. La selección de Ceuta Levín de Fútbol Sala tuvo un caluroso recibimiento en la tarde de ayer en la Estación Marítima. Los subcampeones de España fueron recibidos como héroes en su llegada a la ciudad tras su rotundo éxito cosechado en tierras catalanas. Además, pese a perder la final del Nacional en un encuentro memorable ante Castilla-La Mancha. Felicitar a los clubes de esta categoría o a los clubes generales de Ceuta y que sigan apostando y trabajando con los críos al nivel que están trabajando. Los críos, aunque yo lo lleve en este momento, pero también el triunfo corresponde a ellos. Me hubiera gustado que le quede al campeón. Habrá más oportunidades, como le decía... Claro que sí, ¿no? Y tras los alevines es el turno para los juveniles. El complejo deportivo Guillermo Molina albergará este fin de semana la fase final del Campeonato de España de Selecciones Territoriales Sub-19 de Fútbol Sala. Competición en la que se darán cita los combinados de Cataluña, Región de Murcia, Extremadura y Ceuta en busca del título de campeón. Estos son algunos de los asuntos más relevantes de la jornada. Titulares a los que acompañan otros asuntos de interés que ya abordamos en Noticias Ceuta, en La Pública. Esta tarde se ha llevado a cabo el acto de inauguración oficial del museo que viene a complementar la Puerta Califal. Este museo, con un importe de 49.000 euros, supone la guinda para un proyecto de restauración global de la puerta que supuso 1,7 millones de euros. Ya ha concluido la puesta en valor de la Puerta Califal con la ejecución del proyecto museográfico, por lo que se ha llevado a cabo su acto de apertura. Un museo que con un importe de 49.000 euros viene a complementar la restauración que ya se llevó a cabo en su día de la Puerta Califal y que responde a su finalidad primordial. La misma concepción del itinerario hasta descubrir la puerta, los recursos que se emplean, tanto desde el punto de vista de los yacimientos que han sido encontrados en los alrededores de la puerta, como el ambiente musical, como la iluminación, como los audiovisuales, creo que facilitan que el visitante se encuentre y comprenda a una obra de una extraordinaria importancia, a una puerta que es majestuosa. Un museo que supone así la guinda a la Puerta Califal, un proyecto relevante puesto de manifiesto por el presidente. La obra de restauración que en las últimas décadas ha tenido lugar en Ceuta de mayor envergadura. Un proyecto, el de la restauración de la puerta, que ha sido posible gracias a la colaboración de la Administración General del Estado al aportar el 75% del 1.700.000 euros que costó su restauración. Es un hito significativo para la recuperación de nuestro patrimonio histórico, que a su vez supone un aliciente más de cara al turismo cultural que entre ambas instituciones queremos potenciar. Yo creo que la puesta en valor de estos monumentos supone avanzar en el camino de conseguir que el turismo sea un factor importante de nuestra economía. Ahora se abre un periodo de preinscripción para las visitas que serán en principio en grupo. La intención es que pasen por aquí también todos los centros escolares de Ceuta para conocer de primera mano la rica historia de nuestra ciudad. Reconfiguración del Islam a cargo de Carlos Echeverría ha sido la primera de las ponencias de las decimocuartas jornadas de geopolítica y geoestrategia que organizadas por la UNED y la Comandancia General se han inaugurado esta tarde en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. Bajo el título Geopolítica en un mundo globalizado se han inaugurado esta tarde las decimocuartas jornadas de geopolítica y geoestrategia organizadas por el Centro Universitario UNED-CEUTA y la Comandancia General de la Ciudad. En jornadas anteriores hemos tratado temas monográficos. Aquí vamos a ocuparnos de varias cosas. Se va a tratar de economía, se va a tratar de inmigración, se va a tratar de política y diplomacia y de los conflictos actualmente en marcha en nuestro entorno inmediato. El director de las jornadas y profesor de Relaciones Internacionales de la UNED-CEUTA, Carlos Echeverría, ha sido el encargado de abrir el ciclo de ponencias con la conferencia Reconfiguración de Equilibrios en el Islam. Actores estatales y no estatales que están en pleno movimiento, un movimiento incluso acelerado y en algunos rincones del mundo árabe musulmán dramático, que obliga a que no solo veamos cuál es la actitud de países como Arabia Saudí e Irán, por citar a dos que mantienen posturas distantes y distintas en escenarios como Siria, Libia, Yemen, etc. sino que nos ocupemos también de actores no estatales, sobre todo en clave de grupos radicales y de grupos terroristas, del Estado Islámico, Daesh y también de otros que, digamos que cerca, relativamente cerca de España y de Europa, pues están actuando con intensidad desde hace años. Cerró la primera jornada el coordinador del seminario y profesor tutor de Ciencias Políticas de UNED-CEUTA, Enrique Ávila, que disertó sobre la globalización y los movimientos migratorios, la era de la movilidad. Las jornadas, que cuentan con destacados expertos en la materia, se prolongarán hasta este jueves. Y sepan que la Policía Nacional de Ceuta ha detenido a una pareja residente en Cádiz. La detención ha sido en la frontera del Tarajal, cuando intentaban entrar a pie en nuestra ciudad con cuatro maletas de grandes dimensiones. Cuando los agentes registraron estas maletas, encontraron cuatro placas rectangulares de hachís con un peso de 20 kilos. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. MDIC ha puesto en conocimiento del juzgado una posible irregularidad del gobierno local con respecto al depósito de vehículos. Cree Fátima MED que podrían haber incurrido en un ilícito penal. El MDIC ha puesto en conocimiento del juzgado de guardia el traslado que está haciendo el gobierno local de vehículos desde el depósito de Benzú al depósito judicial de Hidalgo e Hijos. Esta formación localista cree que el Ejecutivo pudiera estar incurriendo en un ilícito penal. Después de haber estado varios días buscando documentación, recabando todo lo posible el expediente administrativo que amparase esta decisión, nos hemos encontrado con que, primero, no existe ningún tipo de expediente administrativo. Lo único que existe es una orden de la Consejería de Medio Ambiente a la Consejería de Presidencia para que a partir de determinada fecha todos los vehículos fuesen trasladados a este depósito que es una empresa privada y, como digo, no existe nada que lo haya justificado y que nada que lo ampare esta decisión. En la denuncia, el MDIC apunta al consejero de Medio Ambiente, al de Presidencia e incluso al propio Vivas, ya que considera que se han saltado no solo los procedimientos administrativos, sino a los funcionarios y al interés general, pudiendo incurrir, según Fátima Ahmed, en malversación de caudales públicos o prevaricación administrativa. Esto no es un cortijo. Nosotros desde el MDIC lo hemos dicho desde el primer día. Íbamos a denunciar todo lo que nos pareciese que fuese una irregularidad y, en este sentido, entendemos que, en este caso, se ha cometido una irregularidad. Pues Vivas ya ha respondido a Ahmed. Le confirma a la diputada que todo se está haciendo conforme a la legalidad y conforme a derecho. Es más, le aclara que ya se ha publicado una licitación pública para un contrato menor en este ámbito y, además, le recuerda que la intención del gobierno local es la de liberar esta parcela para dotar a Benzú de equipamientos residenciales y socioeducativos. El presidente ha respondido a la diputada de MDIC. Vivas afirma que, en lo concerniente al depósito de vehículos de Benzú, se están haciendo las cosas de forma transparente y conforme a la legalidad. Además, confirma que se trata de una actuación necesaria para desafectar la parcela que ahora ocupa el depósito. Lo que se intenta es quitar la chatarrería de Benzú, liberar la parcela y poder destinar esa parcela a otro uso más beneficioso para todo Ceuta y, en particular, para los vecinos de Benzú, como puede ser el uso residencial o el uso socioeducativo, que se ha hablado esta mañana, o el uso para los servicios sociales. Por tanto, creo que ese es el verdadero objetivo. Una actuación que, además, y según asegura el presidente, está ajustada a derecho. Hasta ahora no se ha celebrado ningún contrato fuera o al margen de lo establecido en la ley. Solamente se ha mandado a un depósito particular un vehículo. Me parece que el precio concertado es en torno a los 47 euros al mes por este vehículo. El límite que establece la ley y nuestras bases de ejecución del presupuesto está en 500 euros. Luego ese vehículo puede tirarse allí hasta 10 meses sin haber sobrepasado los límites establecidos en la ley y en las bases de ejecución del presupuesto que son más restrictivos que los de la propia ley. Así las cosas y mientras se preparan las condiciones de un contrato mayor para realizar el servicio, el portal del contratante de Obimasa ya ha publicado la licitación para que se presente cualquier depósito a través de un contrato menor para llevar a cabo este cometido. La licitación para que si hubiera algún otro depósito en Ceuta que pudiera atender este servicio, pues se presentara, tiene un plazo de 7 días para hacerlo, se puede adjudicar en 10 y se adjudicará a un contrato menor, como digo, mediante licitación pública, a quien ofrezca un menor precio. Y mientras que se cubre con este plazo del contrato menor, es decir, en ese tiempo, que nos daría para unos cuatro meses, se llevaría a cabo una contratación, contratación de un contrato mayor con todos los requisitos legales, con todos los plazos establecidos para adjudicar esta actividad de depósito. En cuanto a la descontaminación, se está repartiendo entre las plantas que hay en la ciudad y sin coste alguno para las arcas públicas. El Pleno ha aprobado la propuesta de caballas para la creación de la Fundación de la Estación de Biología Marina de Ceuta, planteando una transaccional a propuesta del consejero del área Emilio Carreira para iniciar los trámites para su puesta en marcha, destacando la labor en este sentido del diputado Ávila en defensa de este proyecto. Acuerdo unánime de aprobación en la sesión plenaria de una propuesta de caballas defendida por Mohamed Ali para crear la fundación de la Estación de Biología Marina de Ceuta, a fin de poner en valor el rico patrimonio de nuestro litoral, ya que está siendo motivo de investigación por parte de la Universidad de Sevilla. Yo creo que la Universidad de Sevilla está haciendo un trabajo muy importante a esta ciudad, muy importante a esta institución y muy importante a nuestro litoral ceutí en cuanto a la difusión de nuestro medio marino. Instó el portavoz de caballa a estimular a través de acciones políticas la investigación en esta materia, fomentando este tipo de trabajos para valorar y potenciar nuestro litoral. Emilio Carreira destacó que cada vez las administraciones públicas dan más importancia a las políticas medioambientales y dado que presupuestariamente se puede acometer, indicó que se iniciarán los trámites para constituir esta fundación de la Estación de Biología Marina de Ceuta. Quiero también destacar, en este sentido, por ser de justicia, no porque esté en esta bancada, simplemente por ser de justicia, la labor que el doctor Ávila viene realizando durante años en defensa de este proyecto. Da igual que hubiera estado en aquella bancada, porque le he dicho que la propuesta que usted presenta es extraordinariamente interesante, por lo tanto no se trata de establecer quién tiene más mérito en esto. Lo importante es ponerlo en marcha. Y como compartimos plenamente la propuesta que usted hace, yo lo único que le voy a pedir, solamente una cosa que estoy seguro que va a aceptar, es que la propuesta consiste en iniciar los trámites para constituir la fundación. Nada más. Esta fundación se sustenta en la Estación de Biología Marina del Estrecho, cuyo objetivo es el de desarrollar proyectos medioambientales en el ámbito marino con fines científicos, divulgativos y docentes. La Estación de Biología Marina del Estrecho, ubicada en el puerto deportivo de Ceuta, es un órgano dependiente de la Universidad de Sevilla que se encarga de la investigación medioambiental de este área con fines científicos y docentes. Que la Universidad de Sevilla tenga instalaciones y la proyección, divulgación que tendría el medio marino y científico, tanto a nivel con congresos que a los que asistimos normalmente anualmente, como con colegios o el módulo que actualmente se está realizando de medioambiente, las prácticas que se podrían hacer. Entre los trabajos realizados destaca el estudio de viabilidad del puerto deportivo o la propuesta de creación de un acuario seminatural sostenible. Las investigaciones las hace el personal de la universidad. También tiene el beneficio de que a lo mejor ellos tienen que sacar a lo mejor, los profesores de universidad tienen que sacar uno o dos trabajos fin de grado. Pues a lo mejor lo pueden hacer aquí, en estas instalaciones, pueden contar con estas instalaciones. Eso la ciudad también ganaría el beneficio de que los trabajos de investigación, en vez de hacerse en otro lugar, digamos, del sud de España o en otro sitio, pues serían aquí. Se trata de aprovechar el potencial medioambiental marino que rodea a Ceuta, cediendo las instalaciones y los recursos que ofrece la Estación de Biología Marina del Estrecho. El investigador tiene su financiación, tiene dinero para sus proyectos y realiza los proyectos donde ellos vean conveniente. Entonces, queremos hacer atractivo, él venía a Ceuta, venía a estas instalaciones y, bueno, pues si viene uno de fuera, pues aquí se trata de un servicio, pues pagaría un dinero por ese servicio. El objetivo de la estación es contar con una continuidad en el tiempo que le permita desarrollar con garantías los múltiples proyectos que plantea. Entre ellos, este verano y gracias a la subvención de la ciudad y a los fondos propios de la universidad, una estación centinela en ambas bahías y en el puerto deportivo para el estudio de la contaminación en el medio. El consejero de Medio Ambiente se ha comprometido en el Pleno a poner en marcha en 2017 un programa de voluntariado ambiental para poner en valor el patrimonio natural de Ceuta a propuesta de la diputada socialista Nuria Miaja. Nuria Miaja, diputada socialista, destacó que cada vez son más las personas sensibilizadas con el medio ambiente, aludiendo a las tragedias medioambientales sufridas y planteando la creación de un programa de voluntariado medioambiental que tenga como objetivo poner en valor el patrimonio natural de Ceuta. No cabe duda que el propósito final de este programa, consecuencia de las dos anteriores, era alcanzar la sensibilización del mayor número de personas ante la degradación de nuestro medio ambiente y conseguir que la ciudadanía adoptase actitudes críticas y actitudes respetuosas con el medio ambiente. Pues bien, tras esa apuesta nacida bajo el auspicio del paraguas o el paraguas de la ley 6 barra 1996 de voluntariado, Ceuta se ha quedado huérfana de apuestas ambiciosas que tengan por objetivo dotar a nuestra ciudad de una red de voluntariado ambiental, así como programas asociados al mismo y que transcienda de las meras visitas escolares o las actividades ambientales puntuales como la del reciclaje. Emilio Carreira señaló que el voluntariado medioambiental no supuso en otro tiempo un contingente excesivo, aunque manifestó su voluntad política para lo que se requiere un programa de actuación y dotación presupuestaria. Que la atención que ha habido a las iniciativas planteadas por diferentes grupos ha sido constante. Además de todo lo que puede hacer Obimasa, respecto del voluntariado, existe en Ceuta una asociación de voluntarios de protección civil que sabe usted que ponen no solamente mucha buena voluntad, sino mucho interés y medios en, por ejemplo, atender nuestros montes. También existe una asociación de protección de especies marinas a la que le vamos a prestar una atención especial y ya les anuncio que tiene previsto este consejero, si sigue en el cargo, y el señor presidente, así lo estima, y ustedes aprueban los presupuestos del año que viene, que tengan una subvención, porque nos parece que están haciendo una extraordinaria labor con algunas especies marinas que están en riesgo en nuestro litoral. Planteó Carreira que encargará ya, para el próximo año, una iniciativa de estas características para la que solicitó el objetivo común de todos los grupos políticos. Nuria Miaja añadió que son muchas las personas que quieren participar en esta actuación, sensibilizados con el medioambiente. El Pleno ha acordado que antes de que Ceuta se integre, como pide MDIC en la Red Española de Ciudades Interculturales, sea preceptivo realizar los estudios técnicos y jurídicos para la disposición de recursos que derivarían en su integración. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía planteó al Pleno la adhesión de Ceuta en la Red Española de Ciudades Interculturales, defendiendo el potencial que nuestra ciudad tiene en este ámbito como referente internacional por su rica diversidad cultural para pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad. Tenemos plena confianza en que nuestra ciudad, Ceuta, tiene un gran potencial para convertirse en una ciudad ejemplar y en un referente a nivel internacional en el ámbito de la convivencia construida desde la interculturalidad. Abeldeu mostró su acuerdo en la convivencia y el respeto a la diversidad que proponaba el MDIC y señaló que este proyecto requiere de especialistas, planteando que su área carecía de recursos para ello, aunque sí mostrará interés en esta iniciativa. Dar un espacio de tiempo para poder informarnos exhaustivamente y con un compromiso, si lo vamos a ejecutar, y que posteriormente realizaremos, una vez obtenidos todos estos datos, una comisión informativa al objeto de recabar la opinión de todos los grupos políticos y posteriormente ver qué posibilidades hay en la ciudad autónoma de poder desarrollar a través del campo que sea o el ámbito que sea y que todos decidamos esta adhesión a red de ciudades interculturales. Así lo matizó el presidente de la Asamblea al cerrarse el debate. La conveniencia de la incorporación de Ceuta a esta red y que con carácter previo a que se culmine esa incorporación, pues se realicen los estudios técnicos, jurídicos, que habiliten esa incorporación, sobre todo en lo que concierne a la disponibilidad de recursos que a la misma obligara. Es decir, no sabemos si hay que pagar una cuota, no sabemos si hay que tener un funcionario adscrito específicamente a esto, es decir, no sabemos las obligaciones que se derivan de la integración. Este mediodía se ha celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria de Algeciras, una reunión de trabajo para ultimar los detalles de la próxima operación Paso del Estrecho 2016. Al encuentro han asistido los responsables de las autoridades portuarias de Algeciras, Ceuta, Tangermed, Tangier Ciudad y las direcciones generales de las marinas mercantes de Marruecos y España. Por parte de la Autoridad Portuaria de Ceuta ha asistido su presidente, José Torrado, y el director César López. El plan de flota vigente este verano en las líneas marítimas Algeciras-Ceuta, Algeciras-Tangermed y Tarifa-Tanger Ciudad ha centrado la reunión de los puertos del Estrecho. El Parque Marítimo del Mediterráneo inicia este viernes la temporada de baño. Las instalaciones tendrán un horario de 11 a 20 horas hasta el 31 de mayo. Ya se han vendido mil abonos. La temporada de baño arranca este viernes en el Parque Marítimo del Mediterráneo. El complejo abrirá a partir de esa fecha en horario de 11 a 20 horas, que es el establecido para la temporada media, que se prolongará hasta el 31 de mayo. El mismo viernes se realizará una sesión de spinning solidario entre las 17 y las 20 horas. El precio de las entradas se mantiene este año como los dos anteriores, sin cambios. En temporada media, las entradas de adultos y niños se venderán respectivamente a 3,20 y 2,10 euros los lunes, 3,70 y 3,20 euros de martes a viernes y 4,20 y 3,20 euros los fines de semana. El domingo a las madres que acudan acompañadas de sus hijos se les ofrecerá disponer de una sombrilla gratis. Tampoco han variado los precios de la temporada alta, que va del 1 de junio al 31 de agosto, cuando la apertura se prolongará hasta las 20-30 horas. Hasta finales de mayo seguirá abierto el plazo para la adquisición del abono de temporada, que para adultos cuesta 200 euros, para niños 116, 165 para usuarios del carnet joven y 126 para mayores, con límite de pensión hasta 700 euros. El número total de abonos vendidos hasta ahora asciende a humillar por 918 en la misma fecha de 2015, cuando se alcanzó la cifra total de 1.091 abonados, número que se pretende superar este año. Los ciudadanos que quieran disfrutar durante todo el verano del parque marítimo pueden adquirir su abono de temporada durante los días laborables de 9 a 14 horas en las oficinas situadas en el mismo complejo. También se pueden comprar abonos semanales con descuentos igualmente del 20% para pensionistas y titulares del carnet joven. Los subcampeones de España fueron recibidos como héroes en su llegada a la ciudad tras su rotundo éxito cosechado en tierras catalanas. Pese a perder la final del nacional en un memorable encuentro ante Castilla-La Mancha. La expedición ceutí tuvo una espectacular y calurosa bienvenida en la estación marítima. Jugadores y cuerpo técnico de la selección de Ceuta-Levin fueron ovacionados por familiares, amigos y gente vinculada al fútbol base ceutí que aprovecharon la ocasión para felicitar a los blanquinegros. Los 12 pequeños guerreros ceutíes fueron recibidos al grito de campeones tras desembarcar del ferry. Mohamed Ali Najim, asesor deportivo de la ciudad estuvo presente en el homenaje a los integrantes de la selección que llevaban colgadas sus medallas de plata y levantaron de nuevo el trofeo ante su gente. No pudo acudir a recibirlos el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta Antonio García Gaona ausente de la ciudad por un motivo familiar. Tras la entusiasta bienvenida el seleccionador caballa Francisco Segado Pacote y el capitán del equipo, Adam estuvieron en nuestro programa Club Deportivo analizando su fantástico campeonato a pesar de no haber podido conquistar el título tras perder la final ante Castilla-La Mancha por 4 a 3 a falta de 49 segundos. Pedía a los padres que le díamos el lujo. Que se esperasen hasta el lunes, ¿no? Que llegabais a la final. Que llegábamos, que jugábamos los cuatro partidos. O sea, tú tenías pleno convencimiento. Desde un principio, vamos, que empezamos a trabajar con el grupo tanto Paco y yo que hemos estado juntos en todo esto apostamos por el lujo y le dijimos es un grupo muy compacto, haces un cambio, no se nota. Eso se nota mucho. Llevas a 12 jugadores que tú digas te van a responder todos al mismo nivel. Felicitar a los clubes de esta categoría o a los clubes generales de Ceuta y que sigan apostando y trabajando con los críos al nivel que están trabajando. Los críos, aunque yo lo lleve en este momento, pero también el triunfo corresponde a ellos. Mi familia, a todas las personas que se han quedado en la preselección, que no han podido ir. Exacto, muy bien. A Manolo Loque y a Antonio de la Federación. Me hubiera gustado que le quede al campeón. ¿Habrá más oportunidades? Como les decía... Claro que sí, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y tras los alevines es el turno para los juveniles. El complejo deportivo Guillermo Molina albergará este fin de semana la fase final del Campeonato de España de Selecciones Territoriales Sub-19 de Fútbol Sala. Competición en la que se darán cita los combinados de Cataluña, Región de Murcia, Extremadura y Ceuta en busca del título de campeón. Nuestra ciudad será escenario de una verdadera fiesta del fútbol sala en un nacional que organiza la Real Federación Española de Fútbol a través del Comité Nacional de Fútbol Sala que cuenta con la colaboración de la Federación de Fútbol de Ceuta. El sábado se celebrarán las dos semifinales con los billetes en juego para la gran final. A las 11 se enfrentarán Cataluña campeona de las dos últimas ediciones y Región de Murcia. A la una de la tarde medirán sus fuerzas Ceuta que tendrá el incondicional apoyo de su afición y Extremadura en la segunda de las semifinales programadas. El equipo que entrenan Manolo Casas y Felipe Morante quiere escribir con letras de oro su nombre en la historia de este torneo en el que el pasado año fueron semifinalistas. Los vencedores de estas eliminatorias jugarán el domingo el partido por el título a partir de las 12. La entrada para presenciar todos los encuentros será libre. El viernes se presentará de forma oficial el campeonato con la asistencia de Gonzalo Azcárate Gastelu presidente del subcomité de los campeonatos de España de fútbol sala de la Real Federación Española. El evento también será seguido en directo por el seleccionador nacional sub-19 Fede Vidal. La Federación de Fútbol de Ceuta aprovechará la ocasión para homenajear a los jugadores alevines que el domingo se proclamaron subcampeones de España haciéndoles saltar a la pista momentos antes del choque entre ceutíes y extremeños para que reciban la ovación de los espectadores. El compromiso del consejero de Deporte de construir una pista de motocross en la ciudad, las críticas de la gestora de la Federación de Triatlón de Ceuta al ICD y la próxima celebración del primer campeonato Open de motos acuáticas centran ahora nuestra atención informativa. El consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas Fernando Ramos mostró el pasado fin de semana su apoyo a los pilotos ceutíes de motocross del Club Factory Racing MX Team que preparan su participación en el circuito motocross Costa del Sol-Casares. Ramos trasladó a los pilotos Tarek Abderraman, José Manuel Madueño y Carlos Vivo su intención de construir una pista de motocross en la ciudad para poder entrenar y disputar pruebas. Por otra parte el club en Dumares estuvo representado el pasado domingo en la tercera prueba del Campeonato de España de Cross Country. Gerardo Pinzones terminó tercero en la categoría máster y su compañero Jesús Rodríguez fue séptimo. La junta gestora de la Federación de Triatlón de Ceuta que preside José Ismael Rodríguez ha emitido una nota de prensa para denunciar el inexplicable boicot del ICD a las actividades organizadas por esta entidad deportiva. No podemos entender que una institución cuya única finalidad debe ser proteger, promocionar y apoyar el deporte se dedique a hacer precisamente todo lo contrario critican los responsables del Triatlón Ceutí. La gestora denuncia que pese a haber pactado ambas partes un calendario el ICD ha programado la nueva prueba el desafío de los 300 el 29 de mayo fecha en la que estaba fijado el Campeonato Autonómico de Triatlón que ha tenido que cambiar de día y más recientemente ha anunciado la celebración de la Copa Open de Motonáutica para el 8 de mayo día elegido para el sexto Cuadriatlón Ciudad de Ceuta. Según la Federación de Triatlón esta reincidencia solo se puede interpretar como una absoluta falta de respeto a una entidad y sus integrantes que sin más pretensión que fomentar el deporte invierten su tiempo y su dinero en organizar actividades deportivas. El ICD en Ceuta es la viva reencarnación del perro del hortelano. No hace nada y tampoco permite que otros lo hagan añade la nota. La Consejería de Juventud Deporte, Turismo y Fiestas en colaboración con la Federación de Motonáutica de Ceuta y el Club Náutico Ceuta ha organizado para el domingo 8 de mayo el primer campeonato Open de motos acuáticas Circuito 2016 que se disputará en la playa de la Ribera a partir de las 10 de la mañana. Esta competición se desarrollará en las categorías de Jet Ski Monoplazas y Runabout Multiplazas y podrán participar exclusivamente pilotos federados. Las preinscripciones que son gratuitas pueden formalizarse antes del viernes 29 de abril a las 12 del mediodía. Y en cuanto al tiempo la nubosidad será protagonista durante los próximos dos días. Mañana miércoles será un día soleado con nubes altas con temperaturas elevadas que alcanzarán los 23 grados de máxima y los 17 de mínima. Precaución con las exposiciones solares ya que el índice de radiación ultravioleta será muy alto. Viento moderado de poniente. Cielo nuboso para el jueves. Descienden ligeramente las temperaturas para situarse en 22 grados la máxima y en 15 la mínima. Casi dos grados más de media con respecto al pasado año por estas fechas donde se marcó un promedio de 17 grados y medio. Seguirá soplando viento moderado de poniente. La farmacia de guardia esta noche es arcos en la calle Jaúden es 36 y el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el 617. Pues es todo hasta aquí la información en este martes 26 de abril en Noticias Ceuta. La programación continúa en la televisión pública ahora es el turno de cuatro culturas y después flamenco. Mañana más. Buenas noches. Buenas noches.